Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del pecado original. Iniciamos viendo que Alihan y Zeynep tenían un juego, en el cual había muchas preguntas a las cuales tenían que darles respuesta, lo que el uno pensaría del otro. A lo que podemos ver que Zeynep ganó, y si ella ganaba, realmente Alihan y ella no se venían más. Esta fue la condición de que si Zeynep ganaba. A lo que podemos ver que esto ha hecho la tensión muy fuerte entre Alihan y Zeynep, que Zeynep, sin pensarlo dos veces y por el miedo que tiene de enamorarse de Alihan, termina marchándose del departamento de él. Alihan piensa realmente cómo va a poder recuperar esta situación con Zeynep, pues la situación no es nada fácil. Alihan trata de mantener alejada a Zeynep del trabajo cerca de él, mientras que Yildiri lo único que hace es intentar cada vez más llamar la atención de Halib, que sin duda alguna, pues no ha podido rendirse ante los encantos de Yildiri. A pesar de lo que le ha sucedido, Halib sigue observando a Yildiri, y Yildiri está convencida de que ella y Halib se van a terminar cazando. Mientras que Zeynep cae en una trampa de Alihan, el cual la lleva a un lugar que ella dijo que le encantaría conocer. Vemos que por parte de Ender ha ido a visitar la oficina de Halib, donde trae la pulsera que se le cayó a Zeynep en la noche que estaban de cumpleaños. Esta también allí observó, después de ser humillada por Halib, que estaba Yildiri. Vemos que esto ha sido un encuentro bastante fuerte, y donde Ender ha aprovechado para decirle a Halib que no caigan las garras de Yildiri, porque ella fue la que le pagó para que lo sedujera. Vemos que el viaje entre Alihan y Zeynep, pues sin duda alguna, es muy placentero para ambos. Han decidido ir a muchos lugares y pasar mucho tiempo juntos los dos. Al parecer esto hace muy feliz a Zeynep y también a Alihan, el cual no puede esconder realmente su admiración y sentimiento hacia Zeynep. Mientras que Halib intenta descubrir si Yildiri le miente o no, realmente Yildiris niega todo lo que dijo Ender sobre su traición y tiene que pensar en un nuevo plan para poder que éste le crea. Así que ella se inventa de que ahora le dará celos al señor Halib. Mientras que están cenando Alihan y Zeynep y que tendrán que ir de vuelta, la relación mejora entre ellos dos. Mientras que esto sucede, aquella mujer que siempre ha salido con Alihan está desesperada porque no sabe qué es lo que está pasando con él, sin saber que Alihan ahora le está entregando su corazón a Zeynep. La despide en la puerta y le dice que después de esta salida no volverán a verse después de la oficina. Pero lo que vemos es que Zeynep entra aceptando lo que Alihan dice y después abre la puerta y él se encontraba allí. Ellos terminan sellando este encuentro con un beso. Vemos que al día siguiente Zeynep le cuenta a Yildiri lo que siente por Alihan. Vemos que éste la llama directamente de la oficina a su celular y hablan como si ya fueran una pareja. Vemos también que por parte de Ender ha enviado Kanan a que investigue sobre Yildiri y su hermana. Mientras que esto sucede, sin duda los planes de Yildiri de darle celos a Sr. Khalid están funcionando. Así con esto finalizamos. Adiós.